Yo robé De tus ojos mil destellos de esperanza De tus labios la sonrisa fiel De tu piel una caricia que soñé Siempre fui el espía que robaba tus encantos Desde lejos hasta que encontré De tu mano al dueño de lo que robé Hasta aquí llegó el ladrón de buena suerte Alguien vino a reclamar Lo que tenía Habló fuerte y me gritó que no eres mía Todo lo que yo guardaba se llevó Hasta hoy pude guardar aquí en mi pecho La ilusión que poco a poco construía Ahora solo a callar tengo derecho El amor que en sueños me hizo tan feliz Hasta aquí llegó el ladrón Alguien de buena suerte Alguien vino a reclamar lo que tenía Habló fuerte y me gritó que no eres mía Todo lo que yo guardaba se llevó Hasta aquí llegó el ladrón de buena suerte Hasta hoy pude llevar aquí en mi pecho La ilusión que poco a poco construía Ahora solo a callar tengo derecho El amor que en sueños me hizo tan feliz Acostado en player C siete Una ilusión, una ilusión Paraсолi Paralón de buena suerte No meukan Osas